Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 35 de la telenovela turca Mi Hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Demir, él sufrió otro accidente en la obra de construcción y casi se parte un dedo. Mientras pone hielo en su mano, su jefe le pregunta si está seguro de que quiere seguir allí, ya que por lo visto ese empleo no se ajusta mucho a él. Demir solo responde que no tiene ninguna experiencia haciendo otro trabajo y debe ocuparse en algo para mantener a su hija. Su jefe le dice que él también ha cuidado de sus dos hijas trabajando en la construcción. Él le permite a Demir quedarse, solo con la condición de que se cuide, pues si sigue teniendo accidentes lo meterá en problemas. Demir promete cuidarse y le agradece. Su jefe le pide que vaya al médico para hacerse revisar el dedo. Luego puede ir a casa y recuperarse. Cuando esté listo puede regresar a trabajar con ellos. En la escuela, la maestra Sepji está ensayando la obra con los estudiantes y Laida no soporta ver a Mercán besando a Oikú en la frente. Después de esta cena el ensayo se termina y todos se preparan para salir. Ugur llega corriendo y le pide disculpas a la maestra por no haber llegado a tiempo pero tuvo un imprevisto. Sepji, enojada, le dice que estuvo esperándolo y pensó que sería un asistente serio. Ugur le dice que anotó algunas ideas que tuvo y si desea pueden salir a cenar esta noche y discutirlas. Sepji lo piensa y finalmente acepta. Ugur, emocionado, se despide y sale con Oikú. Unos minutos después, Oikú y Ugur llegan a casa en donde Demir se encuentra con su dedo inmovilizado. Oikú, preocupada, le pregunta si se encuentra bien y Demir dice que solo es algo sin importancia. La niña entra al baño y Ugur le pide a su amigo que le diga en realidad qué pasó. Demir le confiesa que casi se fractura el dedo con un martillo. Pero, Ugur se burla de él, pues sabe que ese empleo no se ajusta para nada a su amigo. Oikú sale del baño y Ugur les dice que debe irse, pues tiene una cita esta noche con la maestra Sepji. Oikú le pide que no haga nada extraño. Él dice que se comporta como cualquier hombre y necesita que le den ánimo. Él se despide y se va. Oikú le pide a su padre que se acomode, pues le preparará una deliciosa sopa. Después de terminar, Demir le pide a su hija que le alcance un analgésico y luego le pregunta si se tomó su vitamina. Oikú responde que lo olvidó, pero no necesita vitaminas para tener fuerza. Demir se pone furioso y le dice que sabe que debe tomárselas para evitar enfermarse. Oikú busca su pastilla en la maleta, pero no la encuentra. Ella le pregunta a su padre por qué se enoja por algo tan simple. Demir entra a la habitación para tomar otra pastilla del frasco. Y Oikú de repente recuerda cuando el doctor Izan le dijo que Demir debía enterarse de su enfermedad para que se encargue de los medicamentos que debe tomar. Luego recuerda la primera vez que Demir le entregó una pastilla y le pidió que se las tome siempre que se las dé. Demir sale del cuarto y se la da. Oikú toma la pastilla y su padre le pide que no lo vuelva a olvidar por su bien. Luego de un rato vemos que Azu se baja del auto de Semal y le pide que la espere allí. Ella camina hasta la casa de Demir y Timbra. Demir abre la puerta y Azu le pregunta si la niña ya está lista. Oikú toma su maleta, se pone su abrigo y le dice a su padre que lo quiere mucho. Demir le recuerda a Azu que en dos horas debe regresar a su hija a casa. Ellas salen y caminan unos metros para llegar al auto. Semal se baja y saluda a Oikú, quien sorprendida les dice que su padre se enojará si se entera que estuvo con alguien más. Azu le ordena no contarle a Demir que están con Semal ni que viajaron en ese auto. Oikú le pregunta insistentemente a dónde la llevarán hasta que Azu confiesa que visitarán a su abuelo. Ellos llegan al hospital. Semal se espera en el pasillo mientras Azu entra a la habitación de Cesar. Ella le dice que ha llevado a su nieta, pero si le llega a decir algo, entonces su trato queda cancelado. Él acepta y Azu le pide a Oikú que entre. Ella toma asiento mientras la niña se acerca a su abuelo, quien solo le sonríe y rápidamente le pasa un papel a su mano. Oikú guarda el papel en su bolsillo y Azu les dice que es suficiente. Ella le dice a Cesar que tiene la copia de su testamento y ya vio a su nieta, así que las cosas seguirán como lo acordó. Ellas salen de la habitación y caminan junto con Semal. Azu dice que no puede creer que se haya reencontrado con el hombre que la abandonó cuando era niña. Y ahora la niña que ella abandonó se encuentra con esa persona. Semal sabe que Azu no está bien. Después de las dos horas, Demir espera a su hija fuera de la casa. Ella llega con Azu y Demir les pregunta dónde estaban y por qué demoraron. Azu solo responde que su hija le contará. Ellos entran a la casa. Oikú le entrega a su padre el papel de su bolsillo. Ella le dice que fueron a una clínica a visitar a su abuelo, quien está muy enfermo. Él le dio ese papel sin que Azu se diera cuenta, pero no sabe lo que dice. Demir asombrado abre el papel y lee su contenido que dice lo siguiente. Demir se pone de pie y lee la verdad sobre las condiciones bajo las cuales Azu recibirá su fortuna. Demir sorprendido dice que ahora entiende por qué Azu quiere a Oikú. Él le pide a su hija que se ponga su maleta, pues la llevará a casa de la señora Mufide porque recordó que tiene que ir a un lugar. Por otro lado, Ugur espera nervioso a Sevgi en una cafetería. Él le pide al mesero que cuando le indique ponga música romántica, pues se encontrará con la mujer que le gusta. En ese momento Sevgi entra, pero la música que pone el mesero es muy alta y el momento no es nada romántico. Ugur le tiene que pedir que mejor quite la música y recibe a Sevgi. Ella se sienta frente a él y Ugur le entrega un hermoso ramo de flores. Ellos piden café para tomar y Sevgi le pide que le cuente cuáles fueron las ideas que pensó para la obra. Ugur le dice que le parece que la obra está quedando muy bien. Toda la energía y sinergia de los niños es espectacular. Sevgi le pregunta por cuánto tiempo se dedicó al teatro y Ugur responde que tuvo que dejarlo por otras responsabilidades, lamentablemente. Después de eso, se unió al equipo de lucha libre de la escuela. Sevgi se ríe por haber comenzado con el teatro y terminado con algo completamente diferente. Ellos hablan sobre sus padres y Ugur le pregunta a qué se dedica el suyo. Ella responde que es un capitán de la policía retirado. Ugur comienza a toser de la impresión. Regresamos con Demir. Vemos que él camina por la calle y llama a Azu. Él le dice que ha decidido darle la custodia de Oiku, ya que él no la puede cuidar. Ahora es una mujer rica y ella sí puede hacerlo. Azu responde que por lo visto volvió a ser el hombre de antes. Demir le pide su ubicación para encontrarse y hablar. Demir llega a un restaurante y se sienta frente a Azu. Él le confiesa que ha descubierto todo su plan. Sabe que su padre heredó toda su fortuna a Oiku y que solo quiere a la niña por el dinero. No puede creer que haya caído tan bajo. No le bastó con haberla abandonado hace ocho años y lo volverá a hacer cuando obtenga el dinero. Sin embargo, él no permitirá que se la lleve. Azu le pregunta cómo piensa proteger a la niña. ¿Acaso cree que puede quedarse con el dinero? Demir responde que esa no es su intención. Lo único que quiere es a su hija y no podrán separarlos porque para eso tendrá que matarlo. Así que será mejor que se mantenga lejos. Él se levanta y se va. Azu enojada se dirige al hospital y entra enojada caminando por los pasillos hacia la habitación de su padre. Cuando entra ve la cama desocupada y pregunta a una enfermera dónde está César. La enfermera responde que él murió hace una hora, pero no pudieron contactarla para avisarle. Azu queda muy sorprendida. Demir recoge a su hija en casa de la señora Mufide. Ellos caminan a casa y Oiku pregunta si acaso estaba reunido con Azu. Demir se detiene y le dice que le dejó en claro a esa mujer que nunca podrá separarlos. De ahora en adelante nunca la volverá a ver. Oiku besa a su padre y caminan hacia su casa. Azu llega al apartamento de Semal. Él ve el rostro de Azu completamente destrozada. Ella lo abraza y le dice que su padre ha muerto. Azu derrama algunas lágrimas, pero después entra hacia la sala y le comenta que Demir también sabe lo del testamento y su plan. Ahora ya no podrán acceder al dinero. Semal le dice que lograrán obtenerlo de alguna forma. Ella es la madre de Oiku y nadie puede negar ese hecho. Solo deberán esforzarse más para tener la custodia y el dinero. Azu comienza a llorar de nuevo y Semal la abraza. Él le promete que no volverá a llorar y que intentará hacerla muy feliz. Ella encuentra consuelo en Semal. El capítulo acaba con Demir y Oiku. Ellos caminan frente al mar. Oiku le dice a su padre que ella ya lo sabe todo. La niña saca su diario de la maleta. Lo abre en una página y se la entrega a su padre para que lea. Al principio de la página, Oiku describe la vida feliz que tiene con su padre y cuánto se quieren. Sin embargo, después dice que su padre le ha mentido. Él le dijo que habían recibido una herencia y que con eso compraron la casa y todas las cosas. Pero, si eso fuera cierto, entonces él no tendría que seguir trabajando. Su papá le dijo que no se podía vivir siempre de ese dinero, lo cual también cree que es una mentira. Él dijo que trabajaba como taxista, pero la verdad es que trabaja en la construcción. Lo sabe porque escuchó cuando se lo dijo a Kandan. Le mintió cuando le presentó a Azu como una amiga y sabe que ahora también lo está haciendo. Le da medicina diciendo que son vitaminas, pero sabe que son los medicamentos que el doctor le recetó. Su padre le ha mentido ya que es consciente de su enfermedad, pero se lo ha ocultado. Simplemente no quiere que le siga mintiendo. Demir derrama algunas lágrimas y abraza a su hija. Él le jura que no lo volverá a hacer. A partir de ahora lucharán juntos contra todo lo que venga. Ambos prometen sacar las mentiras de sus vidas. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.